Aviso parroquial mis decomiqueros, del 19 al 21 de noviembre estaré conduciendo convención imagina por lo cual muy posiblemente no vaya a subir videos en estos días Y por fin es martes de revisión y hoy traemos este semanal quincenal por parte de DC Comics Hola a todos soy Deco Tapia y este es mi canal de cómics Y hoy traigo para ti la revisión de Atlas Winter con el título de la Liga de la Justicia La portada ya lo sabes tiene un acabado esmaltado brillante en algunas partes se ve muy coqueta Pero ojo insisto las contraportadas están más geniales a mi parecer y percepción me gusta más esto a esta Si hubieran sido de conexión estarían magníficas Yo sé que no es trabajo de Smash regalarnos un buen cómic de calidad Pero chequen esto No está terminada de recortar la página Esto es algo que no pasa en todos los cómics hay que aclararlo Pasará en uno de cada mil, cada dos mil ejemplares Lamentablemente pues a mi me tocó la mala fortuna pues de tener este pequeño detalle No lo quise cortar pues para que ustedes lo pudieran apreciar Pero ya no le demos más vueltas a ese asunto Vayamos a la revisión porque el título está interesante No es la gran cosa pero aquí ya como que levantó las expectativas a esta historia de Atlas Winter A mi parecer pues si levantó un poquito la trama Deja por ahí unas dudas que en el futuro esperemos que se resuelvan Vayamos a la revisión interna Y aquí tenemos nuestro cómic Que se ve muy coqueta Este traje de Batman está increíble Me gustó muchísimo desde que vi los promos del evento Ahora bien ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Bueno primero que nada Revisar tu cómic antes de comprarlo Yo por las prisas pues se me pasó ese pequeño detalle Entonces Lo que podemos hacer es simplemente conseguir un cúter y con mucho cuidado Cortarlo Y listo Eso es lo único que podemos hacer Y nada más Bueno al principio seguimos con estos flashbacks a lo que pasó con la primera llegada de Kim Frost Donde los primeros héroes se le enfrentaron Black Adam por ahí está jugando un papel importante dentro de esta historia Y de repente Boom Volvemos al presente con la Liga de la Justicia Enfrentándose a estos gigantes de hielo Tenemos un poquito acerca de Jon Stewart como Green Lantern Hablando acerca de la familia Por un momento me recordó a Toretto No sé por qué hay un par de diálogos que te evocan a otras cosas Como sería Rápidos y Furiosos Y Avengers del cine Por una viñeta que está más adelante Bueno Hal Jordan tiene sus propios problemas Tiene que ayudar a la gente Tiene que ser los ojos del salón de la justicia Tenemos a detective chimpancé Ayudando también Aunque él no puede pelear Hace lo suyo Y vemos como nuestros héroes pues literal Están fracasando Simplemente están tratando de mantenerse en pie Porque no pueden hacer otra cosa Hal Jordan es atacado John Stewart es atacado por Frost King Y oh voilà Llegan nuestros héroes Les digo Este traje de Batman Me gustó muchísimo Y qué es lo que pasa Este diálogo ese que les digo Que me recuerda a Los Vengadores Porque Batman dice Nos mantenemos juntos Peleamos juntos Y si es necesario Caeremos juntos Ahí se los dejo Al costo Si les recuerda también a Los Vengadores Un diálogo entre El Cap y Iron Man Es algo similar Entonces nuestros héroes Se enfrentan juntos A esta amenaza Pero descubrimos que no era El original King Frost Sino Era un gigante Nada más Pero les costó trabajito Derrotarlo Y aquí se va revelando Un poquito del misterio Que ya habíamos visto En números anteriores Que King Frost Está buscando Algo Y ya vamos Poco a poco Entretejiendo Que todo esto Se va conectando Con centros de investigación Donde en un número previo Habíamos visto Que estaba Al parecer Su familia Y aquí termina Esta historia Fue muy rápida Estas doble viñetas Están geniales Están espectaculares Pero insisto Estas portadas Me gustaron más Me hubiera gustado Que hubieran sido Todas de conexión Porque si las ponemos juntas Se ven interesantes El número Se me hizo Regular Realmente Todavía No atrapa O no me engancha Tanto la historia No sé tú Qué opinas Estás leyendo la historia Qué te ha parecido Coméntame Si te está gustando Si no te está gustando Si estás dejando pasar Este Semanal Quincenal Porque Insisto Aquí lo presentan Como DC Semanal Pero se publica Cada 15 días Entonces No sé Smash Si ya Ya no sabes Qué hacer Con los títulos Pero bueno Hasta aquí llega este video Te recuerdo Yo soy de Cotapia Y Voy a hacer todo lo posible Por estar subiendo videos En esta semana Pero Les recuerdo Estaré conduciendo el evento Tengo mucho trabajo Ahí con la convención Entonces Me va a ser muy complicado Pero Vamos a hacer lo posible Nos vemos La próxima Muchas gracias por ver Este video Aquí abajo Te dejo mis redes sociales Y te invito A que te suscribas Al canal Si aún No lo has hecho También no olvides Activar la campanita Y por supuesto Compartir este video Con tus amigos Y claro Regalarme un like Yo soy de Cotapia Y nos vemos En el siguiente Comic Y Y Y Y